La Revolución W Yandel Luchos Hey shorty ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti No vas a creer si te digo creer Ajá En realidad No he podido olvidarme de ti No puedo olvidar tus besos Tomados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Y el calor de nuestros cuerpos encontrado No puedo olvidar tus besos tomados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Y el calor de nuestros cuerpos encontrado Y el calor de nuestros cuerpos Y el calor de nuestros cuerpos No puedo olvidar tus besos tomados Y el calor de nuestros cuerpos encontrado Y el calor de nuestros cuerpos Y el calor de nuestros cuerpos encontrado 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 Y el calor de nuestra vida Y el calor de nuestros cuerpos encontrado encontrados. Puedo olvidar tus besos mojados, la forma en que tú y yo nos devoramos esa noche en mi cuarto. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos, encontrados. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos. De tu cuerpo un esclavo y creo que te he demostrado que estoy enamorado. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos. Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día En el ámbito de los mú делают todo lo que quería En el ámbito de la vida al resto de un mundo En el ámbito de los mú En el ámbito de los mú. En el ámbito de los mú�akes En el ámbito de los mú utilizan todo lo que quería ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!